En Valladolid, en aquella época, nos dio mucha vida, fue como empezamos en el patio herreriano, se creó una feria todos los domingos por la mañana y nos sirvió a mucha gente que estábamos empezando a poder trabajar durante la semana y el domingo por la mañana vendíamos una especie de feria muy sencilla, vendíamos lo que íbamos haciendo durante la semana. Eran ferias pequeñitas, pero dio la posibilidad a los que estábamos en Valladolid de empezar a vender y empezar a ver si te gustaba, si no te gustaba y entrar un poco en el mundo de la cerámica, de hacer y de vender. Te estoy hablando del año 79-80. Ha habido unos años en Castilla y León era donde más ferias había de casi toda España y la mayoría de nosotros vivíamos de las ferias de verano, vivíamos de las ocho o nueve ferias que había en todo Castilla y León, en las capitales y en los pueblos grandes de Castilla y León y era como vivíamos. Intercambiábamos mucha información de una feria a otra entre nosotros y así vivíamos. Yo creo que desde el 90 o 95 hacia aquí la evolución es mucho más, es muy cambiante porque cada uno ha evolucionado como ha querido o como ha podido. Hay gente que se ha centrado más en exposiciones o en un tipo de cerámica más pensada para obra grande o obra de exposición. Hay gente que se ha centrado, sigue centrada en las ferias, en donde yo creo que ha habido una evolución un poquito estancada hacia una venta de calle, de pieza muy sencillita y tal. Me acuerdo en las reuniones que se hablaba de las ferias garbanzo porque la feria te daba un poco justo para comer. Y luego hay gente que ha evolucionado por otros momentos. Yo creo que cada uno ha evolucionado depende de cómo ha podido. Yo la verdad es que no me considero muy innovador. Yo me considero más artesano que innovador. Otra cosa es que me haya gustado tocar cosas diferentes, cerámica o grabado o otras manualidades. Pero yo me considero más artesano que lo que es un artista o un innovador. Eso nos permitió el tener los dos talleres, el de grabado y el de cerámica, y eso sí que entra un poco lo de la innovación, nos permitió hace unos diez años mezclar los dos talleres. Hicimos una técnica para hacer grabado sobre porcelana. Y eso sí ha sido una técnica que hemos puesto aquí en marcha gracias a tener los dos talleres y que me ha permitido a mí dar algún curso a otros ceramistas sobre esta técnica. Cuando empecé en cerámica me centré bastante en el torno y en la cerámica utilitaria. Cuando quise romper con eso me apoyé, hice varias pruebas y me apoyé en un amigo pintor, René Vázquez, y estuvimos una serie de años colaborando. Yo hacía la parte cerámica y en la pintura. Y luego montamos cín y cobalto que era una entre cinco que hacíamos, éramos muy centrados en cerámica utilitaria. Ahí montamos una fabriquilla, para ser Castilla y León fabriquilla, porque metimos algo de maquinaria, en donde hacíamos vajillas y cazuelas y cosas de estas. Y cuando lo dejé y vino May aquí, nos centramos aquí en el taller. Entonces no tengo una obra personal ahora, porque la cerámica tiene muchos campos abiertos y es fácil ceñirse, bueno, fácil o por lo menos para mí es fácil, al trabajo en cerámica. Entonces en el taller de cerámica lo lleva fundamentalmente May como de diseño, lo que pasa es que en cerámica siempre hay mucho que hacer alrededor de lo que es solo el diseño y ahí puedo entrar yo. Y luego en el taller de grabado, esa experiencia anterior de estampación y de grabado llevo un poco más lo que es el funcionamiento del taller de grabado, aunque May cuando hace sus grabados pues también son sus grabados, lógicamente, sus originales. Entonces ahí nos tenemos un poco repartido así el trabajo aquí.